El ciclo de talleres pretende dar cuenta del trabajo que se ha venido haciendo en la Superintendencia de Bancos y que continuará precisamente en hablar de la supervisión basada en riesgos, como lo hemos enfocado nosotros en una visión transversal. Hemos partido de los principios básicos del Comité de Basilea. Hemos logrado realmente mejorar la metodología del enfoque de la supervisión basada en riesgos. En esta metodología estamos hablando de los instrumentos, de las herramientas, del entrenamiento de los supervisores en el desarrollo del juicio experto. Hemos trabajado durante estos casi ya dos años en la implementación de la supervisión basada en riesgos. La visión del supervisor sobre el riesgo de las entidades, bien sea individuales o a nivel consolidado. La matriz tiene varias secciones. La primera es la sección de actividades significativas. Tiene el análisis sobre los riesgos inherentes y en conjunto esto determina lo que llamamos el conocimiento del negocio para luego pasar al análisis, como bien lo dijo la superintendenta, de la calidad de la administración de los riesgos. La superintendencia a partir de marzo del 2020 empezó a trabajar en escenarios de estrés y hemos estado también conversando con la banca acerca de estos modelos que hemos generado, tanto la superintendencia como los modelos que han generado los bancos. Un tiempo de trabajo en equipo, porque las decisiones de los gobiernos corporativos son fundamentales en este viaje de ida. Son claves para proteger a los afiliados pensionistas y los recursos de los contribuyentes. Esta es la clave de la supervisión basada en riesgos. Es la página web donde se encuentra la nueva metodología de supervisión basada en riesgos. Gracias.